Tarde o temprano Frigilux, café amanecer tan bueno como su gente, farmacia SAS a tu lado donde estés, flaquito, único como tú, Hammer la iluminación del futuro, panetón con extra chocolate de San Moritz, el placer del chocolate, Dunga te llena de poder y de sabor, Dr. Marcus lo mejor en ambientadores. Dicen que los sueños se construyen trabajando y ese elemento forja el carácter de una venezolana seguida por muchos y vilipendiada por otros. Sin embargo, esto no ha sido piedra de tropiezo para ella, sino un comodín que siempre usa a su favor. Norky Batiste es representante de la belleza venezolana y también parte de nuestra cultura, lo cual lleva sin filtros y como estándares a donde quiera que vaya. Norky es alegre, honesta, trabajadora y naturalmente reactiva e impulsiva en sus declaraciones. No hay poses ni cortinas de humo, solo una mujer que a pulso y con trabajo aún con sus errores, ha logrado cumplir sus metas y mantener a su familia en un país donde la inflación no perdona y donde incluso la inseguridad también ha tocado su puerta. Y aunque muchos se validan a través de ataques en las redes hacia ella, Norky sin quituviar construye su propio éxito. Bueno, les queridas, hablar sobre ti es difícil, pero a la vez puede ser un poco cómodo para mí porque te conozco tal vez desde muchas aristas, aristas que me hacen sentirme identificado contigo. Pero yo siempre quiero como tal vez precisar algunos puntos importantes de que me hace o que nos puede dar mayor claridad o mejor comprensión para entenderte. ¿En qué circunstancias tuvo que tal vez pasar Norky para hacer valer ese carácter que tienes? ¿De dónde viene esa manera tan frontal, tan sin filtro, tan lineal que te caracteriza? De mi mamá. Una mujer con carácter que viviendo en un barrio tuvo su primer hijo tan jovencita que yo creo que ya no le quedó otra opción más que criarnos como ella consideraba que era la forma correcta y esa forma correcta para ella era mucho carácter. era mucha presión, ¿no? De estudiar, de comportarnos, de valores, de principios, de no salir a la calle, de no compartir con otras personas. También vivíamos en un barrio, entonces era como esa forma de protegernos de todo ese ambiente en el que estábamos rodeados. Un escudo, un escudo, ¿no? Sí, yo creo que ella siempre tuvo como esa coraza, ese escudo para protegernos y ese carácter fue el que terminó enseñándonos a nosotros, nos dejó como herencia ese carácter. O sea, porque además todos somos iguales, tenemos el mismo carácter todos. Y en algún momento ya cuando el ojo público se centra en ti por todo tu trabajo, por los años en el medio, ¿no has replanteado en algún momento reformular esa forma tan directa de ser que a veces puede generar esos contrastes? Y que bien lo hemos hablado inclusive fuera de cámara, tú también lo has expuesto en tus redes, esa complicación que puede traer para tu vida, una opinión tajante de Norte y Batista. Bueno, yo no quiero cambiar esa parte de mi vida. He tratado de controlar lo que quiero decir para decirlo como la gente lo quiere escuchar. Pero me he dado cuenta que no me hace feliz, porque hay momentos en donde la gente, el pueblo, el mundo necesita que lo batuqueen, ¿no? Y de repente no la forma como se dice, pero sí decirlo como se tenga que decir. ¿Y por qué no decir lo que uno quiere decir, lo que uno tiene aquí adentro, en el alma? No es mi carácter además. Si fuera como mi esposo, por ejemplo, que es más pasivo, que es más tranquilo, que es más cero problema, que hay para qué. De repente me lo pensara mejor, pero no es mi carácter. Entonces viene conmigo esa forma de explotar. Sin embargo, en los últimos años he tratado de callarme cosas. He procurado no decir. Hay una madurez en ese aspecto. Sí, claro, claro. Hay una revisión. Sí, sí, hay una revisión, hay una madurez, pero no porque yo quiera. Que quede súper claro. No porque yo quiera, porque la sociedad me ha obligado a ser así. Es decir, ah, tú quieres que te diga qué bonita estás. Ay, qué bella estás. Ay, qué bonito estás. Ay, qué lindo. Cuando lo que quiero decir, qué porquería es esta. O sea, esto es una porquería. ¿Qué desorden es este? Pero ¿por qué estamos viviendo así? ¿Por qué estamos trabajando así? Entonces, ah, no, es que a la gente no le gusta que se lo digan así. Hay que decírselo bonito. Oye, si estuviera un poquito más arregladito, quizás se viera más bonito. O sea, he ido aprendiendo a que a la gente le gusta, que le digan las cosas bonitas, arregladitas, ¿me entiendes? Entonces, no es porque yo quiera. Yo quiero seguir siendo como yo soy, sin cambiar nada. Cuidando, no herir, ¿no? Porque me he dado cuenta que a lo largo de mi vida quizás he hecho mucho daño también por la forma tan directa y frontal como hablo. Entonces, en los últimos años ya me he ido como autoanalizando, como dices tú. Me hablas del daño hacia los demás, pero ¿hay algo que te haya hecho daño a ti? Me refiero un poco de tener constantemente. Yo no sé si es un pase de explicarle a la gente o darle como entender a la gente lo que trataste de decir, de que eres así. ¿Hay una autorreflexión? ¿Te has reflexionado, mejor dicho, sobre todas esas cosas que te han podido pesar luego de emitir un comentario? Bueno, sí, por eso te digo, me he como autoanalizado porque la gente y las situaciones me han llevado a considerarlo. Yo quisiera seguir hablando. Nunca me ha importado lo que diga la gente, Luis, la verdad, la verdad. Yo cuando digo lo que siento y pienso es porque lo quiero decir y es lo que siento, sin importarme lo que piense la gente. Solo que la gente es muy cruel. Me he dado cuenta que es muy dura. Y cuando te cae uno, te caen todos. Efecto dominó. Y es muy duro. Es muy duro. En momentos de sensibilidad, en momentos de una mala situación, cualquier comentario puede herirte y puede hacerte daño. Y a mí, pues, en algún momento me afectó mi familia. Algunos comentarios llegaron a afectar mi entorno y me di cuenta que eso me hacía daño. Entonces procuré ya no ser tan explícita. Ya digo, ah, bueno, entonces prefiero que parezca como si no me importara lo que está pasando o prefiero hacerme la vista gorda. Porque si opino, me caen encima. Si no opino, también me van a linchar. Entonces, al final, da igual lo que piense la gente, ¿no? O sea, yo digo, ay, ya, no importa. No digas nada. Yo quisiera a veces salir y defender algún amigo del medio y ver cómo le están linchando y salir en solidaridad. Y al final digo, ¿para qué? Si igualito voy a terminar yo metiendo la pata o a lo mejor diciendo algo peor de lo que está pasando, a lo mejor no digo nada. Entonces he tratado siempre, últimamente, de cuidarme no por mí, sino por cómo quiere la gente. Con respecto un poco a esos episodios, ¿cuál te ha dado a ti esa gran reflexión? ¿Hay alguno en especial? Y sin duda saber por qué. Una vez me comentaste incluso, una vez que pudimos compartir en Miami, que hubo un ataque directo hacia tu hermana y eso sin duda sacó lo peor de ti. Pero ahora, ¿cuál ha sido ese episodio que ha podido sacar lo peor, pero también pudo haberte dado ese poder de transformación? Bueno, el que yo estoy segura que nadie va a olvidar, y es después de haber dicho aquella palabrota que dije, que la decimos todos, Luis, en nuestra cotidianidad, que la decimos todos en familia, entre amigos. Y la dijo Norkis Batista, que a la gente además se le ha olvidado la carrera que venía manejando y que venía haciendo Norkis, para recordar a Norkis con esa frase y con esa expresión que tuve en aquel momento. Y respondiendo un poco a lo que tú me estás diciendo, me estás preguntando, ese episodio me hizo las dos... Caras. Sí, me dio las dos. Él me tengo que defender porque se está metiendo con mi hermana, porque mi hermana no es prepago, porque mi hermana no es lo que están diciendo que es, porque a mí nadie me donó dinero para operarme la nariz, porque mi hijo no está en ninguna academia por enchufado en este país, ni estaría, porque mi sobrina no tenía por qué estar en una mención y porque se metieron con mi familia, con la parte más sensible en mi vida. Y me hizo reflexionar, por otro lado, el qué necesidad darle tanta importancia a alguien que no se lo merecía, que simplemente era una X y que empezó a salir porque yo la mencioné. Y me di cuenta del poder que tenía mi palabra, ¿no? Y dije, no le voy a seguir dando fama a quien no se la merece, porque mi palabra tiene poder. Y en ese momento me di cuenta que tenía mucho más que aportar con esa palabra llena de poder. Entonces, dije, me dio una gran lección. Lo que no podía hacer y lo que tenía que seguir haciendo, que era defender lo mío. ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías a defender lo tuyo de esa manera? No de esa manera. No de esa manera, pero sí lo defendería. Con un tono de voz más calmado, ya reflexionaría mucho más con el tema de cómo lo voy a decir. Porque además, Luis, mira, lo más impresionante de todo esto, y a lo que quisiera dejar en reflexión, a todos los que nos están viendo, y es que me lincharon y me criticaron. Nadie lo olvida. Y últimamente lo recuerdan de una manera jocosa y divertida. Entonces, para la gente que lo vio, no fue como yo lo vi, que me estaban atacando a mi familia. Lo vieron como un chiste porque yo saqué lo peor de mí. O sea, la gente se burló de lo peor de mí. Y eso me hizo también reflexionar. Por eso no lo voy a volver a permitir. Tú sabes que yo te veo una persona, y lo has hecho público y además, no es ajeno, pero te conozco un poco más, muy familiar, pendiente de tu gente, de tu familia, con buena compañera de trabajo, entre las mejores que por lo menos yo he tenido. Pero dijiste una frase hace poco que a mí me retumbó, que decías que eras de pocos amigos. Y yo digo, una mujer que siempre está, de una u otra manera, relacionándose y buscando la manera de hacer sentir cómoda a quien está a tu alrededor. ¿Cómo puedes decir esa frase? ¿A qué se debe? ¿Hay un resguardo? ¿Hay una experiencia también? ¿Hay un daño previo? Cuando yo te veo lo contrario, siempre te veo tan abierta con tu gente. No, yo soy amiga de todo el mundo. Lo que pasa es que es un tema de crianza, Luis. Mira, yo siempre he dicho, y lo digo porque soy mamá y tengo un hijo de 15 años, ya voy a cumplir 16. Y yo siempre he dicho que los adultos llevamos nuestros problemas de infancia. O nuestra educación, o nuestros principios, o nuestra crianza. Y parte del soy de pocos amigos es porque mi mamá, por ejemplo, siempre decía, recuerda que tú eres amiga de todo el mundo, pero nadie es amigo tuyo. Entonces, nos metieron en la cabeza, no solo mamá y papá, la sociedad, que es así, que uno es amigo de todo el mundo, pero que nadie es amigo de uno. Entonces, quizás, creciendo con esa frase, o mentalidad, entonces ya, pues, uno va como diciendo constantemente esa frase. No quiere decir que no sea amiga de nadie. Tengo muchos amigos como tú que además quiero y admiro muchísimo. Tengo a mi mano derecha, que es más que mi asistente, mi familia, que es Laurita, Katy, o sea, mi tata. Tengo mucha gente querida a mi alrededor, con la que comparto cuando puedo, pero la verdad, no tengo amigos de colegio, no tengo amigos de liceo, no tengo amigos de universidad. Entonces, me refiero a eso, porque uno dice, tengo muchos amigos, o por lo menos yo, la palabra amiga es ese amigo que siempre está ahí contigo. Conocido y gente querida muchísima, muchísima, en todas partes del mundo, que me quiere y que yo los quiero. Pero amigos, amigos muy pocos. Amigos de los que yo llamo para contarles mis problemas, que sé que me va a dar un buen consejo, que me va a decir, no, Norki, perdóname, pero estás equivocada. O sea, lo estás haciendo mal. No está bien tu actitud, tienes que corregirla. Esa gente. Me refiero a eso. Tú sabes que también, hablando un poco sobre tu forma de ser, de tu espíritu tan libre, tan auténtico, tan frontal, y ya que tocas el tema de tu hijo, una vez lo hablamos también, pero me gustaría ver hoy con tu madurez, ya con tu hijo de 15 años, que puedes darme con esta pregunta. Si alguna vez sientes que tu hijo te reclamó por lo expuesta que estaba su madre, y por ende, que esa fama lo haya arrastrado a él. Pero también hay un episodio de saber que el tiempo de mamá, él lo ha tenido que compartir con mucha gente. ¿Sientes de una otra manera que estar tan expuesta también arrastró a tu hijo? Sí, 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 mucho. En el colegio, una vez Sebastián, Sebas, en su acto, ¡Sebas! Y Sebas estaba como, como... Y ese día, en medio de... Era una sala gigantesca, él tenía un acto fuera del colegio, con algunos compañeritos, y había tenido ensayos previos a ese evento, en donde yo solo lo dejaba y me iba. el día del evento él estaba muy suelto y yo estaba en la parte de atrás del teatro y yo le hacía seña y todo estaba perfecto hasta que se prendieron las luces hubo un break y todo el teatro vino hacia donde estaba yo para tomarme fotos y todo el mundo empezó se va tú eres el hijo de de no que no sabíamos no nos habíamos dado cuenta entonces él se sintió como invadido como que esto y compartimos ya no quería estaba como arisco salimos a compartir cuando ya se terminó y le digo sebastián no entiendo por qué no quieres estar con tu mamá o sea yo soy tu mamá y vine a verte estoy feliz de ti estoy orgullosa y me dijo nadie sabía que era sebastián hasta que llegaste tú entonces ese día tuve la sensación de que sin darme cuenta lo estaba trayendo a un mundo que él no tenía por qué vivir no y y lo hice inconsciente luís me tocó estar con él para arriba y para abajo compartir con él en todas las funciones bañarlo muchas veces en un teatro en medio de bolsas negras con botellitas de agua ponerle cremita y acostarlo a dormir en un mueble con su comidita para yo salir a función y muchas veces venir a verlo con picadas de zancudo esa situación que la gente no sabe y no conoce porque muchos sea claro ella está donde estaba porque claro porque está enchufada y eso decirlo hoy en día duele y ofende además porque a mí me pueden decir cualquier cosa pero que me digan enchufada eso me ofende además y bueno he aprendido a vivir con eso pero yo creo que fue lo más duro que me tocó vivir con sebastián cuando caí en cuenta realmente que él no quería esa invasión que le pidieran foto todo el tiempo ya es diferente luís ya tiene 15 ya él quiere está monetizando en sus redes sociales está ganando dinero ya va a cumplir 16 ya ya tiene licencia puede manejar entonces ya está como más independiente y ya le gusta ya lo hace solo aunque yo nunca le dije sebastián postea y escribe y di esto o a gesto siempre lo dejé como que fuera él muy libre pero para muestra un botón tiene una cuenta de instagram que pudiera ser más de la cantidad de seguidores que tiene y no ha crecido más porque él hubo un tiempo en donde la paró en donde ni siquiera publicaba nada le decía se va vas a perder tu cuenta porque nunca publicas y después te vas a arrepentir porque este es el negocio del futuro por aquí vamos a trabajar y hoy en día se da cuenta que mamá tuvo razón pero no lo quise como después de ese episodio luís que me pegó me dolió me duele y cuando lo recuerdo digo qué necesidad este es una de las cosas más dolorosas como artista que me tocó vivir hubo alguna vez una conversación sobre sobre el trabajo de mamá como fue esa experiencia de hablarle sentar a tu hijo o si por el contrario fue todo fortuito y el tiempo puso las cosas en su lugar para que tu hijo entendiera la labor y la demanda de mamá bueno yo creo que ya con el tiempo compartido constantemente él iba entendiendo lo que hacía mamá porque además no era que mamá lo dejaba mientras iba a trabajar yo me tomé la tarea siempre de sebastián te vas a quedar con tu papá mira mis boletos voy a viajar a puerto la cruz voy a viajar a argentina voy a viajar a chile mamá va a trabajar va a ser lo que tuviste ya que hacía mamá va a hacer teatro me tomaba siempre el tiempo de explicarle se va me voy a ir por cuatro días voy a tener función te voy a llamar por favor contéstame el teléfono entonces cuando en algún momento hice por ejemplo una campaña de preservativos en el colegio los niños más grandes le echaban broma y él se cortaba todo entonces se vas siempre fue muy retraído y yo creo que él siempre llevó esa rabia y esa cosa por dentro muy guardadita y nunca la quiso decir es lo que siento como mamá que la tuvo guardada y que me da mucha tristeza además pero yo hice la tarea louis yo hice la tarea de de explicarle y de que él como niño no no estuviera como ausente de lo que hacía mamá o nunca quise ocultarle lo que hacía mamá siempre le expliqué todo para cada pregunta tuvo una respuesta una explicación si la necesitaba me tomaba el tiempo de preguntarle si quería saber algo si quería preguntarle algo a mamá entonces yo creo que él hoy en día entiende perfecta la carrera perfecto la carrera de mamá entiende perfecto el tiempo que yo le dediqué al trabajo para darle todo lo que él se merecía y yo creo que lo hice bien en conclusión lo hice bien y estoy segura de eso pregunto porque siempre como como mucha sensibilidad con el entorno con el tema de tu de tu chamo y tal vez desde mi punto de vista un poco más humano saber de que bueno también debe ser debe ser maravilloso ser el hijo de norki pero también debe tener este su talón de aquiles bueno tenía su talón de aquiles tanto que sebastián era sebastián lutinger y yo decía sebastián escribe sebastián lutinger batista no mamá es lutinger entonces por eso se digo que hoy en día siento que sí ese talón de aquiles también tuvo su riesgo tuvo su su cosita y no este no no es fácil no es fácil algunos juzgan el hecho de relacionar a su hijo con acciones que no están acordes para su edad bueno yo es la crianza luis es como te digo mamá por ejemplo cuando uno decía una grosería te partía la boca también para y te lanzaba una o cuando no ha sido una pregunta si te estás preguntando eso un muchacho ya está preguntando esas cosas yo no es problema tuyo o váyase para allá que voy a hablar aquí eso no ha pasado con sebastián con sebastián ha habido una comunicación muy abierta en donde cada pregunta ha tenido una respuesta y cada situación ha tenido una explicación entonces sebastián ha sido muy maduro ha sido criado dentro de o alrededor de mucha gente adulta entonces para él es muy normal sebastián ya cuando íbamos a una reunión de niños era como mamá o sea siempre siempre quiso estar en reuniones de adultos de hecho tiene 15 y sebastián prefiere ir a una reunión de nosotros que ir a una partida de fútbol es un niño muy adulto y los y lo sabes por sumar por su madurez a la hora de expresarse de comportarse es un niño grande este tuvo infancia porque jugaba con o sea tenía sus juguetes hacía sus actividades pero estuvo muy rodeado con gente adulta también entonces el compartir con mi esposo con su papá el cual el que le hablemos de temas por ejemplo como la sexualidad y que él esté muy claro está bien es beneficioso los hijos también necesitan ser informados de lo que está pasando y mientras más información le des cuidando la edad cuidando los tiempos cuidando las palabras ellos también se van a sentir incluidos en una realidad que existe y que a todos los seres humanos nos toca vivir si yo no estoy de acuerdo con que a los niños se tengan que criar ocultándole cosas porque entonces van a ir al colegio yo recuerdo sebastián yo una vez le di a sebastián cuidadito con andar buscando en internet cosas que no puedes porque mira que por ahí por un gps encuentran a los niños y pasan cosas y sebastián me respondió mamá los gps no están en internet o sea y mis amigos todos ven internet mis amigos todos ven porno por internet entonces al final el muchachito ya venía avanzado y tú sé mira lo que pasa luis cómo cuidamos lo que hablamos delante nuestros hijos y lo que compartimos con nuestros hijos cuando nuestros hijos a los seis años ya tienen un teléfono celular de alta tecnología todo lo que no le voy a decir yo lo tienen allí a la mano entonces al final es contradictorio cómo educamos a nuestros hijos con valores con principios cuando ya la tecnología viene adelantada cuando ya ellos por allí colocando en google la palabra que busquen ahí les van a dar respuesta y le van a mostrar fotos yo creo que mientras más le hablemos a nuestros hijos en casa sin un teléfono celular tenemos garantía de que van a ser buenos hijos y buenas personas también porque al final la tecnología los está acabando un niño para para que un padre pueda tener a un niño quieto le da el ipad o le da el teléfono ahí a la mano y entonces el muchachito sabe más que tú mi sobrina de seis años que va a cumplir apenas seis antonella el otro día la abuela le dijo venga abuela por favor mándale la ubicación aquí y le dio donde tenía que mandar ubicación eso no pasaba en mi tiempo ni en los tuyos entonces antes de lo que la gente además es muy cómica no comentan que haces tú hablándole a sebastián no te da vergüenza vergüenza debería darle a todos en darle a un ten a un niño de seis años un teléfono de alta tecnología donde allí a la mano tiene hasta bueno el peligro más grande que es hablar con personas desconocidas negra hablaste un poco sobre el pasado vámonos a 22 años atrás cuál hubiese sido tu rumbo con un tema hoy que ha generado tanta controversia como el venezuela no cuál hubiese sido tu camino ciertamente tú lo agradeces en la plataforma la plataforma te impulsa tienes un nombre pero si no hubiese existido eso cuál hubiese sido el destino de norkis no lo sé luis que le gustaba que había con que otra cosa te inquietaba eso eso que soy y que fui era lo que quería hacer siempre entonces creo que lo que pasó era lo que yo estaba esperando que pasara desde chiquita desde que yo veía al mis venezuela que no es ni cerca lo que es hoy en día al mis venezuela que además quiero felicitarte porque te viste demasiado guapo esta última vez yo guancho guancho mejor imposible qué belleza aprendí todos tus tips demasiado guapísimo yo estaba orgullosa de ti pero eso creo que que me tocó vivir fue lo mejor yo creo que nunca me he planteado que hubiese sido si no hubiese vivido esa experiencia viví la mejor la que yo siempre quise vivir y la que pues tengo que agradecerle porque estoy hoy en día pero si viví esa esa mejor época lo único que lamento es que no tuve un sugar daddy que me diera todo pero bueno de hecho nunca viví esa experiencia de cómprate una carterita y sácate de un viaje no chico yo nunca la viví esa época que dice la gente o que empezó a salir después un chisme yo no viviese y corren yo que trabajar muy duro para poder comprarme mis carteritas y sobre el pasaje el éxito de la gente con los sueños muy grandes frente a la adversidad sientes que es el tren de mucha gente que busca la manera de tener una visión o una una oportunidad como la que tuviste esto para poder ser alguien en el venezuela exacto pero dando algún sentido figurado pero por ejemplo las oportunidades de gente que tiene necesidad mucha necesidad que a veces los sueños son muy grandes para la necesidad que se vio aunque no quiere decir que no se cumpla bueno mira yo yo vivía en el barrio donde vivía y yo siempre fui como muy diferente al entorno entonces yo quería ser la mejor siempre era la mejor estudiante quería hacer las mejores exposiciones los mejores dibujos los hacía yo y yo siempre quise ser como la mejor siempre me exigía mucho a mí misma de chama entonces cuando me tocó entrar a mi venezuela que fue después de ya yo estar haciendo comerciales entre a radio caracas televisión empecé a trabajar como promotora y ya yo traía una carrera hecha contra mi venezuela también no entonces a mí todo me fue como acercando a lo que yo quería porque yo trabajé para que así fuera hice casting trabajé como promotora muchos años de grandes marcas y yo misma me imponía no no yo no voy a ir a servirle tragos a nadie a mí me paran en la puerta y yo le doy la bienvenida a todos los que lleguen norquis para ir a la playa a encender cigarrillos a la gente no 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 yo no voy a encender cigarrillos yo voy a la playa y regalo los cigarrillos que se lo encienda cada quien en su boca pero yo no se lo voy a encender entonces yo siempre me fui dando como mi puesto en el medio y las agencias ya sabían que norkis era exclusiva para representar marcas no entonces yo fui como construyendo lo que logré a lo largo de los años ya cuando era actriz y cuando ya logré alcanzar un nombre o la fama por ejemplo este ya ya yo venía construyendo ese respeto no de la gente o del medio que me rodeaba y volviendo un poco a las circunstancias que viviste y sobre todo las necesidades que hay alrededor de una gran mayoría del país hoy por hoy el 80 por ciento del país en pobreza extrema conoce las necesidades conoce lo que la pobreza ha experimentado lo que es de tener de cerca la violencia para ti cuál es el reclamo del país sea para poder llegar a cumplirles ayudarlos a formar yo creo que el peor problema que tiene la sociedad hoy en día la que nos termina de salir adelante es el conformismo o sea no puedo entender cómo la gente puede ser tan conformista yo todavía no puedo entender cómo tú puedes recibir un mensaje de texto donde te dice trae el carnet de la patria y ven a buscar tu bolsita clara yo creo que el pueblo tiene lo que se merece a lo mejor me van a linchar volviendo al principio como estábamos hablando pero esto lo que me sale decir esto es lo que norkis batista quiere decir el pueblo tiene lo que se merece y es lamentable que hoy en día con tantas oportunidades incluso en venezuela viviendo como vivimos o como vive la gente que está aquí como vive mi familia como vive la mayoría o la gran mayoría de los venezolanos es esa gente que sigue apoyando la sinvergüenzura es la que más se queja luis entonces yo creo que ahí está el problema no en el conformismo en el recibir migajas en bueno a mí me lo están regalando y no pasa nada bien bravo por eso a dónde a dónde voy yo sin embargo a esa gente yo la pondría a un lado que aunque es una cantidad importante me quedaría con ese porcentaje que trabaja que lucha todos los días por cumplir sus sueños que cree que cosas buenas pueden pasar trabajando y que la única forma de alcanzar sus sueños y de cumplir sus metas y de tener la calidad de vida que quiere es trabajando duro es saliendo adelante es tomándose el tiempo de pensar en vez de pedir qué hago para ganar qué hago para salir adelante para triunfar para ayudar a otros entonces para mí el peor problema es el conformismo sin duda el conformismo y tú sientes que eso es un círculo vicioso crees que es un plan de una otra manera estructurado crees que el sistema nos ha llevado a eso como vejo un poco esa forma que describe frente a una realidad que tal vez no haya como una forma de que de que se despierte y que se empiecen a buscar esas oportunidades que tú misma buscaste bueno luís porque es que yo creo que la gente mira es muy sabroso cuando cuando tú pides y te dan pero es es sorprendente como tú pides y no recibes lo que estás pidiendo entonces al final hay una contrariedad que ni yo sé explicar o sea hay una realidad en venezuela que nadie quiere decir y que yo me atreví a comentar porque era lo que veía y percibía en algún momento y fui linchada juzgada criticada o sea al final hay un problema social que le ha hecho muchísimo daño a las personas y sobre todo a los venezolanos y es muchísima susceptibilidad demasiada rabia e impotencia en esas personas que siguen creyendo en no sé qué porque pasan los años y cada vez son más pobres yo no veo que los pobres están mejor cada vez son más pobres pero el pobre no se sienta a reflexionar y dice oye es verdad ya me cansé de recibir la bolsita ya me cansé de que tenga que ir con un carnet porque tengo que ir con el carnet y si no lo tengo y si lo perdí tengo que acertar es decir cuando el pueblo va a reflexionar y va a entender que se merece calidad de vida que se merece mejores cosas cuando el pueblo va a entender que la situación en la que están viviendo no se la merece vivir nadie nadie o sea todos merecemos ir a un supermercado y comprar lo que queremos comprar todos merecemos trabajar y que nuestro trabajo sea recompensado que y bien remunerado porque de qué sirve que yo me levante a las 7 de la mañana me vaya a las 5 de la tarde y yo no quiera trabajar porque claro no quiero trabajar porque lo que me pagan no me sirve para comer pero resulta que no es culpa de norkis no es culpa de louis porque norkis se fue del país porque ahora norkis se compra un carro porque norkis comen restaurantes porque norkis va a pasear no es culpa tuya que no terminas de entender que lo que te dan no te lo mereces y que tú mereces mejor vida y que tú mereces que las riquezas se compartan contigo y que el pueblo merece salir adelante y que el pueblo merece lo que se le prometió en algún momento y todavía la gente se siente y dice es que bravo bravo que lo que aplauden la miseria la pobreza la burla las migajas que aplauden la gente aquí entonces hay una venezuela que no se entiende hay una situación que estamos viviendo en venezuela que no se explica y que no voy a hacer yo precisamente que la voy a explicar porque ni yo la entiendo la verdad ni yo la entiendo negra nunca has tenido miedo en decir lo que dices ya hablamos sobre la respuesta pero ahora vamos a profundizar un poquito sobre ser vos críticas en lo que pasa no tienes temor a veces a veces de decir lo que lo que ocurre hacer ese tipo de denuncia porque sientes por ejemplo que ahí no hay una campaña más allá de la que se puede gestar por redes sociales que no te han desterrado expulsado una campaña de descrédito o si la hay que no conocemos no luis porque es que yo no estoy atacando a nadie directamente yo estoy hablando como ciudadana y hablando por esas personas que vivieron o que viven en situaciones muy críticas y que yo en algún momento la viví porque es que yo no me escapo de esa realidad yo la viví yo viví de cerca la pobreza yo toqué de cerca esa situación en la que está viviendo mucha gente pero yo me empeñé trabajé para no seguir viviendo así y para para no conformarme y para no recibir lo que los demás me quieren dar sino lo que yo me merezco que me doy lo que me merezco entonces al final yo yo no estoy atacando a nadie diciendo lo que pienso yo aquí no estoy mencionando a nadie yo estoy hablándole al pueblo porque el pueblo necesita que a veces le digan la realidad tal cual es y que en algún momento cuando la escuchen se sienten y reflexionen porque al final es eso es la pregunta que se tienen que hacer a sí mismo cuando se van a la cama lo que me dan es lo que merezco lo que me dan realmente es lo que yo necesito y quiero como venezolano como ciudadano yo creo que esa es la pregunta que se debe llevar a la cabeza más allá de pensar sí 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 me da miedo no decir yo no yo no estoy yo no estoy atacando a nadie yo estoy siendo una realidad y estoy invitando a toda la gente a que reflexione yo no estoy diciendo aquí vayan y ataquen vayan y presionen vayan y no es invitar a reflexionar a todas las personas que me son la popular en las adjuntas a mí me impresionó cuando fui a votar con mi papá mi mamá que llegué al venezuela a venezuela al día siguiente eran las elecciones yo no sabía louis yo no sabía que eran las elecciones yo no vine a votar yo vine porque mi hermana está hospitalizada porque mi hermana tiene años sufriendo de una enfermedad inmunológica y en medio de toda esta situación yo decía dios mío yo tengo que ir estar ahí con mi hermana a lo mejor no voy a hacer nada pero sentir que la estoy viendo hace mucho y al día siguiente eran las elecciones y yo dije yo voy a votar yo voy a ir a votar porque no me voy a hacer la vista gorda voy a votar yo no vivo en venezuela pero yo tengo a toda mi familia aquí yo amo venezuela y puedo venir cuando me dé la gana a mí nadie me va a decir cuando puedo no puedo venir a venezuela este es mi país aquí nací yo este es mi patria el colmo sería que me dijeran tú no puedes venir venir a venezuela y vengo a venezuela y si veo que está bonita digo está bonita venezuela y si veo caracas me voy a alegrar de ver a mi país bien de ver a gente trabajando y salir adelante me alegra ver emprendedores que no que no tiraron la toalla y que siguen luchando me alegra ver gente como tú que dice no yo me quedo aquí en venezuela porque yo aquí sigo luchando y al camarógrafo atrás diciendo no yo sigo aquí en venezuela porque yo todavía trabajo entiendes entonces al final cuando yo fui a votar y mi asistente no pudo votar en el colegio donde votaba en el mismo que el mío porque la cambiaron sin avisarle ahora ya vota en tu cacas viviendo en caracas ya vota en tu cacas ahora sin ella pedirlo se hicieron cambio sin ella pedirlo mi papá ya no vota en el colegio de las adjuntas donde siempre votó ahora vota en la vega pero es que papá no pidió cambio para votar en la vega entonces al final se sigue abusar abusando de la gente se sigue abusando del pueblo y el pueblo no reacciona entonces al final no es mi culpa luis no es lo que dice norkis es una realidad que hay que decirla y que la tienen que ver es eso más nada con este contraste de realidad ya para encerrar volverías a venezuela sí sí para establecer nuevamente tus tus bases ese proyecto que has tocado de tal vez se iniciar un proceso de desintoxicación para poder darle un hijo a alexis y tener una familia lo ves concebido en venezuela si volvería a venezuela sin pensarlo yo me fui del país y no me fui pensando en que yo iba a ser exitosa fuera del país yo me fui porque le quería dar una oportunidad mejor a mi hijo y porque la situación me obligó sebastián no quería ir al colegio sebastián no quería ir al fútbol sebastián ya se sentía que estaba preso en una casa y por qué permitirle a mi hijo vivir así si no se lo merecía y me fui además residencia yo no quería como perder esa oportunidad que me estaban brindando tener otra nacionalidad también pero pero si yo me tengo que regresar a venezuela el día de mañana porque quiero criar aquí a mi hijo porque quiero estar aquí cerca de mi familia mientras mi hijo está pequeño y si dios me permite tener otro bebé este me vuelve me regresaría a venezuela y si no tengo un hijo y al día de mañana me quiero regresar a venezuela porque salen otras oportunidades me regreso a venezuela sin pensarlo volviendo el tema del hijo estás en esa búsqueda estoy en esa búsqueda cuánto tiempo se lleva cuando tendremos noticias bueno no sé es un proceso es un proceso son 44 años ya a pesar de ser una mujer súper sana de hacer ejercicio este bueno ya son 44 entonces estoy trabajando con una doctora en méxico que es venezolana que es la doctora kelly y la doctora kelly pues me está trabajando toda la parte de fertilidad está controlando las hormonas para que sea un embarazo como de 20 y tengo un muchachito chévere porque además quiero varón los varones son prácticos y los varones se visten ya las niñas son muy muy complicadas quiero un varón me da miedo las niñitas me dan miedo gracias por el tiempo profundizar tal vez en cosas importantes para ti para nosotros y para y para tu fanaticada que muchísimas porque te queremos mucho te queremos mucho siempre cada vez que nor que batista habla hay un reflejo y un sentir de que muchos callamos ok a veces compartimos la forma otras veces nos regañamos mutuamente pero creo que es parte un poco de expresar a veces tanta indolencia tanta frustración tanta rabia tanta división sí y de manera reflexiva luis porque además no estamos incitando a nada estamos incitando o yo mejor dicho estoy invitando a las personas a que tengan un poquito o se lleven a la cama la reflexión y piensen qué es lo que realmente se merecen qué es lo que sin pedir sin mendigar lo que se merecen lo que realmente necesita así que es simplemente eso yo yo quiero a mi gente a mí me encanta mi país yo estoy aquí estoy feliz yo estoy en mi casa en mi espacio y digo wow como como quisiera tener esto todos los días de mi vida agarra así y llevármelo para allá y venir otra vez o sea me gusta mi gente me gusta mi casa mi todo me encanta todo entonces yo soy feliz en venezuela amo venezuela y me encanta ver como venezuela le duela a quien le duela hay cosas bonitas y mejores me encanta y caracas si está acomodadita y arregladita la duela quien le duela esa es la realidad dos venezuelas que no se explica y ni yo vuelvo y repito ni yo sé cómo explicar pero es diferente venezuela está diferente en la realidad gracias mi amor bella nos trajimos flaquito para darle de chocolate chocolate claro que te parece porque le hace publicidad le hago publicidad la huevo nada y vive comiendo flaquita se me olvidó el cliente me va a matar norkis batista no le ha tenido miedo a nada ha sabido conquistar el éxito como asumir con valentía sus errores después de todo errores de humanos sin embargo esa claridad para decir lo que realmente piensa tiene su precio y ella lo sabe norkis está clara de su personalidad vasallante y parece no importarle las consecuencias de su franqueza su sinceridad le ha sido reconocida pero también criticada personalmente me quedo con su lucha diaria su independencia el amor a su familia y a su trabajo pero sobre todo lo buena amiga que puede hacer y aunque no todos seguimos la misma ruta del éxito y todos opinamos distinto ella continúa impulsando sus controversiales ideas sin miedo tarde o temprano frigilux café amanecer tan bueno como su gente farmacia sas a tu lado donde estés flaquito único como tú hammer la iluminación del futuro panetón con extra chocolate de san moritz el placer del chocolate dunga te llena de poder y de sabor doctor marcus lo mejor en ambientadores en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de youtube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones las notificaciones